Muy buenos días. Esta semana recibí de la Iglesia Católica un documento denominado Chile, una mesa para todos en el Bicentenario, que contiene reflexiones sobre el sentido de nuestro Bicentenario y propuestas en materia de indultos con ocasión de la celebración de los 200 años de nuestra vida independiente para quienes se encuentran presos en condiciones especialmente aflictivas. También recibí de las iglesias evangélicas documentos que contenían reflexiones y propuestas en el mismo sentido. En los días posteriores, tuve la oportunidad de conversar y compartir con muchos líderes del mundo político y religioso. Y también seguí con mucha atención el debate que sobre esta materia se generó en la sociedad civil. Todo ello me ha permitido un proceso de serena reflexión sobre estas propuestas y sobre las consecuencias que ellas tendrían sobre nuestra convivencia y sobre nuestra sociedad. Y me ha permitido también formarme una profunda convicción de lo que creo es lo mejor para nuestro país, para el alma de nuestra sociedad y para todos los chilenos. En primer lugar, quiero valorar y agradecer, agradecer y muy sinceramente a la iglesia católica y evangélica por sus valiosas reflexiones sobre virtudes tan significativas y necesarias como el perdón, la compasión y la reconciliación entre los chilenos. Y destacar el espíritu noble y constructivo que vive detrás de esas propuestas. Y quiero también afirmar que este presidente y nuestro gobierno comparten plenamente esos valores y tenemos la firme voluntad de promover que la compasión, el perdón y la reconciliación penetren con toda la fuerza del mundo el alma de nuestro país. Por otra parte, si bien valoramos el debate que estas reflexiones y propuestas han generado en la sociedad chilena, no podemos ignorar que ellas siguen generando tensiones y divisiones entre los chilenos y que muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado. También es necesario recordar y con atención que el año 2001, con ocasión de la celebración del nuevo siglo y milenio, se dictó en Chile la ley 19.736 de indulto general que favoreció a más de 1.500 presos que obtuvieron su libertad o reducciones significativas en sus condenas. Adicionalmente, el año 2003 se dictó una nueva ley, la 19.856, que permitió a los condenados reducciones muy significativas de hasta tres meses por año en sus condenas. Y esta ley ya ha favorecido a más de 18.500 condenados en nuestro país en el periodo 2004-2010. Y lo seguirá siendo porque es una ley que está plenamente vigente y tiene un efecto de carácter permanente. Finalmente, el año 2004 se dictó un tercer indulto general en nuestro país a través de la ley 19.965, que favoreció a los condenados por el delito de asociación ilícita, terrorista, delitos de ley de control de armas, delitos contra la seguridad del Estado, ocurridos entre los años 89 y 98. En otras palabras, en menos de una década, en nuestro país se han realizado ya tres concesiones generales de indulto y perdón para los condenados. Por otra parte, quiero recordar y destacar los compromisos que nuestro Gobierno asumió frente a todos y cada uno de los chilenos. compromisos que vamos a honrar y cumplir. Y entre ellos quiero destacar con mucha fuerza el combatir con firmeza y eficacia a la delincuencia y al narcotráfico, el proteger adecuadamente a las víctimas de esa delincuencia y el resguardar con mucha fuerza el orden público y la seguridad ciudadana. Y también el promover en nuestro país una cultura de respeto a los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. En consecuencia, y tomando en consideración todos estos elementos, y por sobre todo, pensando en el interés superior de nuestra patria y en el bienestar de todos los chilenos, he llegado al convencimiento que no es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general. Por estas razones, y sin perjuicio de lo dicho anteriormente, quiero también acoger el espíritu profundo de las propuestas de las Iglesias y, muy particularmente, su invocación a los valores de la compasión, el perdón y la reconciliación. Y lo haré a través del ejercicio de la Facultad Presidencial de Indulto Particular. Para ello, este presidente hará uso de estas facultades, pero en forma muy prudente y muy restrictiva, analizando con mucho cuidado, caso a caso, las consideraciones de carácter humanitarios, de forma tal de que ello nunca debilite nuestra lucha frontal y decidida contra la delincuencia, ni tampoco ponga en peligro la seguridad y tranquilidad que merecen todos nuestros compatriotas. También pondremos especial atención en mantener con mucha fuerza y sin ninguna debilidad la lucha contra el narcotráfico y el promover una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos en nuestro país. Por ello, estos indultos considerarán factores como la avanzada edad de los reclusos, las enfermedades terminales y otras razones humanitarias equivalentes, pero velando siempre porque estos beneficios nunca dañen el alma de nuestro país ni signifiquen un peligro para la sociedad o la tranquilidad de nuestros compatriotas. En consecuencia, al considerar estas razones humanitarias en caso de indulto particular, quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como lo son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores y otros delitos de igual gravedad. Y también no consideraremos aquellos que han reincidido en forma sistemática en el delito. Hoy quiero también compartir con las iglesias su profunda preocupación por las condiciones de vida de quienes hoy están presos en las cárceles chilenas. Quiero recordar a este respecto las palabras sabias del Papa Benedicto XVI al afirmar que la cárcel priva a un hombre de su libertad, pero nunca lo priva de su dignidad. Por eso, nuestro Gobierno está muy consciente del déficit que hemos heredado en materia de infraestructura y gestión penitenciaria. Y también estamos muy conscientes de las precarias condiciones de vida y del hacinamiento en que viven muchos presos en nuestro sistema carcelario, lo cual sin duda atenta contra sus posibilidades de rehabilitación y de reinserción social. Sin embargo, estimamos que la mejor respuesta a esta lamentable situación no pasa por la liberación masiva de los presos, sino por una significativa mejoría en las condiciones de vida y la dignidad de los reclusos. Por estas razones, nuestro Gobierno está comprometido y está avanzando firmemente en un ambicioso y exigente plan que contempla la construcción de más y mejores recintos penitenciarios, la ampliación y mejoría de los actualmente existentes y el rediseño de aquellos que están en construcción y además el impulso a tratados internacionales que permitan que los condenados extranjeros que están en cárceles chilenas puedan cumplir el resto de sus penas en las cárceles de sus países de origen. Adicionalmente, le he pedido al Ministro de Justicia que en un plazo menor a tres meses realice una completa revisión de la situación de los internos y reclusos en las cárceles chilenas, tendiente a mejorar sus condiciones de vida y también las condiciones de trabajo de los gendarmes, de forma tal de, modificando los reglamentos que sean necesarios, lograr mejoras en el trato a los internos, en los beneficios intrapenitenciarios, en los sistemas de visita de los familiares, en el apoyo religioso y psicológico que nuestros reclusos requieren, en la asistencia legal a los más desvalidos y en generar más y mejores oportunidades de estudios, de rehabilitación, de deporte, de cultura, de reinserción y de trabajo remunerado para quienes hoy están presos en nuestras cárceles. Además, nuestro plan contempla un profundo fortalecimiento y reforma de las penas alternativas a la privación de libertad, tales como la reclusión nocturna, la libertad vigilada y los trabajos sociales en beneficio de la comunidad. Pero para que estas penas alternativas a la privación de libertad sean realmente efectivas y no pongan en peligro la seguridad ciudadana ni la tranquilidad de nuestros compatriotas, es absolutamente necesario mejorar y fortalecer los mecanismos de control de estas penas alternativas, lo cual se logrará aumentando sustancialmente el número, capacitación e instrumentos con que contarán los delegados que controlan la aplicación de estos beneficios e incorporando tecnologías de punta, tales como el brazalete electrónico y el control domiciliario para cierto tipo de delincuentes, de forma tal que las penas alternativas a la privación de libertad sean penas eficaces y que no comprometan la seguridad ciudadana. En otras palabras, más que perdonar nuevamente a condenados, como ya lo hemos hecho tres veces durante esta década, para que pasadas las celebraciones del Bicentenario todo siga igual que antes, nuestro gobierno tiene la firme voluntad y está comprometido con una profunda reingeniería y modernización de nuestro sistema penitenciario, tanto en su infraestructura como en su gestión y con la incorporación de mecanismos más eficaces en la lucha contra el delito, pero también en la prevención del delito y en la rehabilitación del delincuente, de forma tal de lograr una sociedad más segura y con menos delincuencia. El ejercicio de la presidencia nunca ha sido fácil y esta ha sido una decisión difícil y compleja, pero quiero compartir con todos mis compatriotas mi profunda convicción que habiendo considerado en forma serena y reflexiva todos los argumentos, he tomado como presidente de Chile la mejor decisión para nuestro país y para todos los chilenos. Muchas gracias. 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 Gracias.